Técnicas para estudiar con éxito Introducción Aunque parezca mentira, para poder estudiar de una manera satisfactoria, la tranquilidad de espíritu es esencial. Este no es un libro de autoayuda. Aquí no vamos a hablar de fórmulas mágicas ni de lo importante que es el tesón para conseguir algo en la vida, cosa que todos sabemos ya. Pero a veces el tesón agota, porque la recompensa de aquello que hemos logrado no se corresponde con el esfuerzo o con el tiempo que le hemos invertido. Por eso debemos conseguir que el estudio, tanto el obligatorio, como son la enseñanza primaria y secundaria, como el optativo, si se trata de estudiar una carrera o cualquier tipo de curso, no se convierta en un calvario, sino en algo agradable o por lo menos llevadero. Tenemos que ser conscientes de que en la vida se nos enseña a todo, desde comer hasta andar, pasando por vestirnos y asearnos. Sin embargo, cada vez, a una más temprana edad, se nos envía a estudiar sin que nadie nos haya enseñado a estudiar. Este debería ser el primer paso, pero por algún motivo nuestro sistema educativo no da ese primer paso, a pesar de los muchos psicólogos y pedagogos que desde hace décadas se afanan en conseguir mejores condiciones de enseñanza para nuestros niños y adolescentes. Vamos a enfocar el contenido de este libro hacia las personas adultas. Luego, al final, veremos cómo podemos aplicar esta misma técnica enfocada hacia los niños. Gracias.